Cada familia tiene mínimo dos historias de esas Algún tío que la cagó en Navidad, Año Nuevo Y al otro día llega el recalentado como si nada Y todos lo miran feo, vato Y en TV llega muy pedo, ¿qué? No mames, Joaquín Lo que hiciste anoche, andabas bien pedo ¿Qué hice? Estábamos cantando todos No te hagas, Joaquín, agarraste las muletas del abuelo Estabas mami, mame, que eras un caminador imperial Le chingaste los plastiquitos, Joaquín Ahora el abuelo se resbala por tus mamadas ¿Y qué dice el tío? No me acuerdo Toda mi vida pensé que era una excusa de los borrachos Para no hacerse responsables de la consecuencia de sus actos Y señores alcohólicos, les ofrezco una disculpa Les juzgué mal Porque si es cierto Si se te borra el disco un gacho O sea, no toda la noche, pero media hora Así la trago perdida Mi último recuerdo es tomarme una cerveza Mi siguiente recuerdo es ir caminando casi llegando al hotel Y dije, ah, chinga Y dije, hubo una falla en la Matrix Y dije, no mames, no me acuerdo haber salido del bar Le pregunté a Brian, ¿sí pagamos? Dijo, sí, tranquilo Y no ofendí a nadie No te entendieron Milanes se enojó mucho Nunca he estado tan borracho como aquella noche en Dublín Y les digo algo honestamente Me sentía muy bien Me sentía bien relajado Sí caminaba raro Arrastraba las palabras, pero no tartamudeaba No escuchaba las voces Me sentía de puta madre No había problema que me preocupara Si alguien me decía, Milanes renunció Yo les traduzco, no hay pedo O sea, me sentía tan relajado Le dije a mis amigos Ah, es que me voy a hacer borracho O sea, se siente con madre Esto está genial Me lo he perdido toda mi vida Por eso la gente toma Dije, voy a tomar todos los días, cabrón Al otro día temprano Entendí por qué la gente no toma todos los días Puta madre Yo no sé cómo aguantan cada fin de semana El chile no vale la pena Me sentía muy mal Estaba bien asustado Mis hermanos Ay, culiado Pensé que me iba a morir, güey Estaba Por Dios santo Estaba haciendo oración, güey Estaba acostado Ay, Diosito, de esta no vamos a salir Te encargo mucho a mis hijos Cuídalos Que les digan que me picó un alacrano Nada más Qué vergüenza que su padre murió de alcohólico No